Vamos a ponerle sabor a esta tarde porque hoy se celebra el Día Mundial de la Pizza. No se pierda nuestra ruta en Lima con los mejores restaurantes que ofrecen esta delicia italiana, pero con un toque peruano. Es redonda, viene en una caja cuadrada y se disfruta en triángulos. No hay que entender a la pizza, solo deleitarse con su exquisito sabor. Este plato nació en Nápoles, Italia y festeja su creación para alegría de todos cada 9 de febrero. La mezcla de la deliciosa masa y queso hace que la pizza sea versátil y que podamos agregarle el ingrediente que más nos guste. Y en el Perú, vaya que nos sobran insumos. Si tú estás cansado de comer la típica pizza de peperón y la hawaiana, pues este lugar es la alternativa perfecta porque tienen más de 30 sabores, 100% peruanos. Hola Laura, bienvenida a Piazza donde vas a disfrutar más de 30 sabores de pizza con ese toque peruano. Adelante. Desde Arequipa nace esta pizzería fusión peruana-italiana que contempla más de 30 sabores entre mediterráneos y latinos, preparados en un horno de barro que funciona a leña. Leisha, estamos en el horno de Piazza Restovar. Aquí sucede la magia. Así es, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el horno de Piazza. Tenemos un horno tradicional de barro, funciona a leña 100%, que le da un sabor súper rico a la pizza. Esa crocancia que también tiene la masa. Y ahorita tenemos a nuestro maestro Pizero, a Jesús, preparándonos dos pisitas justamente para poder degustar. Dentro de nuestras 30 variedades, que tenemos full mozzarella, full carne, full embutidos, súper ricas. Todo es 100% artesanal. Correcto, empezamos desde nuestra masa, que también está hecha por dos maestros panaderos. Tenemos una receta secreta en lo que es nuestra masa. Es suavecita y una vez que llega al horno a leña es crocante, es como un pancito súper rico. Tenemos una salsa pomarola hecha también de súper casera, una receta tradicional desde que se creó Piazza. Dentro de los sabores se pueden encontrar desde la selvática, la de lomo saltado y hasta la de salchipapa. Y estos solamente son algunos de los sabores que ofrece. Correcto, estos solamente son 10 de los sabores que tenemos. Y ahorita llega justo a la estrella de la casa, que es la lomo saltado. Estoy viéndola. ¡Dios! Miren esto, es la combinación perfecta entre la comida peruana y la italiana, creo. Así es, una pizza sabrosa llena de queso mozzarella y encima un lomo saltado jugosito con cebolla y tomate crocante, delicioso. Esta es la estrella, me comentabas. ¿Por qué? ¿La más pedida? La más pedida de todos, así es. Es perfecta, combinación jugosita con crocancia y todo el mundo la pide, ¿no? Aquí te voy a presentar las estrellas de la casa, las favoritas de todos. Esta, por ejemplo, es la Piazza. Esta tiene jamón, chorizo, peperoni, salame, pollito en trozos. Esta es otra de las más pedidas, que es las cuatro estaciones completas, ya que tiene un cuarto de hawaiana, un cuarto de americana, un cuarto de peperoni y un cuarto de chorizo. Y esta es una de las más novedosas también, que es la selvática. Esta tiene trocitos de cecina y plátano villaco madurito, que en el horno queda perfecto, ¿no? Y por acá tenemos una emblemática, ya que Piazza se creó en Arequipa y esta es nuestra pizza arequipeña. Puedes verla, tiene una salsa de carne a base de maní y pasas, que es como similar a lo del rocoto relleno. Hay una que cuando llegó me sorprendí y dije, quiero probarla, es la salchipisa. La salchipisa, es así, todos los jóvenes la piden deliciosa, papitas crocantes, salchicha Frankfurt, sobre una pizza llena de mozarella. Y tenemos que probar la estrella de la casa, miren ustedes lo riquísimo que se ve, la pinta que tiene. A ver, es el lomo fino, salteadito, súper crocante, la cebollita, el tomate, su puntito de vinagre y sillado, delicioso. En realidad somos la primera barra libre de pizzas, uno puede venir y por un único precio comer todo lo que quiera. Y tenemos tres locales, uno en Surco, que está en Caminos del Inca con Benavides cerquita, la otra que está en San Isidro 2 de Mayo y esta que está en Miraflores en 28 de Julio. Atendemos desde el mediodía hasta las 12 de la noche y nuestra barra libre está abierta todos los días. Y si usted quiere disfrutar de una deliciosa pizza, pero al paso, pues la pizza en cono es su opción. Todas nuestras pizzas son en forma de cono y también tenemos una lasaña que es en forma de cono. Primero hacemos la masa con unos moldes especiales que le dan la forma de cono. Después lo untamos con salsa de tomate y posteriormente empezamos a rellenar los sabores que nos pidan. ¿Qué sabores tienen? Cuéntame. Ahorita ocho sabores. Tenemos americana, las clasicas que son americana, hawaiana, la alemana. Y ahora que está armado procede ingresarlo al horno que ves aquí. Es un horno diferente, ¿no? Tiene ahí la forma para el cono. Es un horno especial, un horno giratorio. De acá más o menos en unos 5 a 6 minutos ya van a estar ya. Y bueno, Laura, estas son nuestras pizzas en cono. La manera más práctica y delicioso de comer pizza. ¿Y dónde sale la idea de pizza en cono? Cuéntame. La idea se orina realmente de Italia, ¿ya? Pero nosotros hemos sido los primeros que le hemos traído acá para Perú. La veo disfrutando ese cono. Ay, la verdad que está buenísimo. ¿Por qué sabor te has pedido el día de hoy? Me he pedido una hawaiana. Está súper buenísima. Una hawaiana en cono, qué rico. Con sus papitas aquí acompañados, súper rico, súper rico. Como tenemos que seguir grabando, pues tenemos que llevarnos nuestra pizza en cono, ¿sí o no? Vamos. Disfrutar de muchas maneras una buena pizza con diferentes sabores es la mejor manera de celebrarla. Buen apetito, ¡viva la pizza! ¿Cómo disfruta nuestra querida Laura? Se ve don buen provecho.